En la línea, Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD. Senador, gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues efectivamente el día de hoy, como lo había yo anunciado en semanas anteriores, porque todo parece que ha ocurrido en largo tiempo, pero no es así. En mayo el presidente Peña presenta su iniciativa, los primeros días de mayo, y después el 5 de junio se desahoga la jornada electoral en varias entidades de la República. El PRD obtiene resultados malos, y a partir de eso empiezan a querer explicar su derrota, y una de las causas que utilizan es la presentación de la iniciativa por parte del presidente Peña, está ahí junto con el asunto de la regulación del uso de la cannabis. Y entonces le llaman a ellos iniciativas inoportunas, así las llaman entre ellos, y dan su posición política que define el destino de la presentada por el presidente Peña, que es el abandono, el deslinde, y decir que no es un asunto del interés nacional. La presentación de la iniciativa despertó un gran debate, generó un escenario de polémica sobre un asunto muy muy sensible, el de los matrimonios igualitarios, es decir, el acceder las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio con toda la suma de derechos que eso implica. El tema está resuelto, el tema está resuelto en nuestro sistema jurídico. Hoy la redacción del primero constitucional y del cuarto constitucional lo resuelven. A esta redacción se sumó la interpretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia, estableció criterios jurisprudenciales, y dos estados de la República ya asumieron una legislación local que permite este tipo de matrimonios. Veinte estados no. Cualquier pareja o parental del mismo sexo que quiera contra el matrimonio, inclusive en estados en donde no está autorizado por su código civil local, promueve un amparo y va a tener un éxito garantizado para que a través de la amparo pueda acceder al matrimonio. Pero se trata, entiendo yo, que la motivación que tuvo el presidente Peña fue la de generar una armonización de todas las 32 entidades de nuestra República. Así es que después de eso se vino golpes que están todavía en la calle, golpes, digamos, de confrontación, no lo de golpes físicos, y que puede desembocar en muchas más cosas. El conservadurismo en México, que es muy respetable, la iglesia o las iglesias de varias religiones se pronunciaron en contra, y los círculos de personas del mismo sexo con estas preferencias sexuales también lo han hecho. Lo que pretendemos es generar un debate ordenado y articulado, y poder hacer que el conjunto de la sociedad se pronuncie. Justamente, senador, ya lo mencionaba, ustedes presentan esta iniciativa el día de hoy, a cuatro días de esta convocatoria para salir a marchar, que están haciendo grupos conservadores, esta marcha que le están llamando La Marcha por la Familia, justamente en contra de esta iniciativa que en su momento presentó el presidente Enrique Peña Nieto. Sí, así es, yo lo veo, porque si se trata de marchar, de protestar contra una iniciativa muerta, de la cual se han deslindado, los propios priistas, ¿para qué tanto alarde? ¿para qué tanta protesta? Yo más bien veo el desarrollo de un conjunto de acciones estratégicas de la Iglesia, y lo digo con mucho respeto, para reponer el poder perdido, para poder generar mejores condiciones en las relaciones de poder que la Iglesia siempre tuvo y que hoy había dejado de tener. Ahora, senador, ¿qué posibilidades tiene esta iniciativa que presenta la bancada del PRD de ser aprobada? Mira, a ver, el tema está resuelto, Sí, lo sé, en la Suprema Corte de Justicia, claro. Y con el texto constitucional, sí que quede claro, lo que nosotros queremos es ordenar el debate y generar, desde luego, una opinión pública que sirva para que 20 estados, 20 estados, digamos, quitarle toda esa hora de prohibición en tocar este tema y que 20 estados armonicen conforme al texto constitucional. no necesitamos en sí que esta iniciativa se apruebe. Queremos ahora nosotros aprovechar esta iniciativa, repito, para crear un ambiente de modernidad, de progresismo, de respeto a libertades y derechos y que prevalezca esta idea y que vaya creciendo el número de estados que se encarguen de esta iniciativa y de este tema. Eso es lo que queremos. El PRD no retomó el tema del derecho a la adopción, ¿cierto? No, bueno, a ver, el derecho a la adopción es un derecho que se agrega al matrimonio. El derecho al... Nosotros presentamos una... Pero no lo dice el texto, claro, no lo dice el texto que ustedes presentaron. Mira, a ver, la iniciativa que presentamos es idéntica a la del presidente Peña, con el propósito de medir al PRIismo para ver cómo se deslinda también acá de ella y a ver qué posición tiene en contra. Los códigos civiles son materia de las legislaturas locales, ¿sí? Materias, porque inclusive el presidente Peña había presentado en mayo una iniciativa sobre reformas al Código Civil Federal. El Código Civil Federal ni se aplica, ¿me explico? Se aplican los códigos civiles en los estados y el matrimonio es un derecho derivado de la libertad, de la autodeterminación de las personas y si se garantiza el derecho a contraer el matrimonio, lo demás es accesorio porque es un derecho a partir de haber construido el mismo, constituido el matrimonio. Senador, por último, preguntarle, ¿considera que se tardó el PRD, se tardó su partido en entrar a este tema, en impulsar este tema desde un partido o de izquierda? Mira, el PRD siempre ha tenido este tema como bandera, asumimos esta bandera que es una bandera de minorías y de hecho alojadas en ambas cámaras hay iniciativas de senadoras, senadores, diputados, diputadas sobre este asunto, solo que hoy está muy actual el asunto y es por lo cual presentamos esta propuesta de ley. ¿Qué le diría por último, senadora, a quienes están convocando y a quienes piensan participar en esta marcha por la familia convocada para el sábado en contra de este tipo de propuestas? Mira, que tienen el derecho de manifestarse, tienen derecho a libre tránsito, que ejercen su derecho de manera respetuosa, yo estoy seguro que va a ser así, pero que tengamos abierto el pensamiento para poder reconocer la diversidad, la pluralidad en la que vivimos, que nuestros valores, los valores que tenemos las gentes católicas, yo soy un hombre católico, mi esposa es católica, nos casamos, hicimos un plan de vida en el que también fueron importantes los valores de nuestra religión y siguen actuando, pero yo no me siento que solamente deba yo de convivir con parejas o personas que sean como yo, la diversidad yo la reconozco y de verdad soy quien se enarboló banderas como la felicidad, así es que tengamos una opinión abierta, libre, progresista, que es lo que le hace falta a nuestro mundo y a nuestra sociedad. Gracias senador Miguel Barbosa, buenas noches. Gracias Olivia, a tus órdenes. Muchas gracias y bueno, para seguir...